Hace 79 años, dos pilotos españoles concluyeron el vuelo Sevilla-Camagüey, una de las mayores proezas de la historia de la aviación mundial. Ambos cruzaron el Océano Atlántico por su porción más ancha, en una travesía que duró 39 horas y 55 minutos. Desde que los hermanos Wright lograron que su aparato se levantara del suelo durante 260 metros, en 1903, la historia de la aviación está repleta de momentos históricos y personajes, y los españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar se han ganado de sobra su espacio gracias al misterioso vuelo del Cuatro Vientos. El vuelo cubrió una trayectoria de 5.533 millas, y fue, hasta ese momento, el vuelo más extenso, de más longitud, sobre el mar, récord que duró durante algunos años. Ambos pilotos protagonizaron la mayor hazaña del momento, al establecer el récord de vuelo sobre el Atlántico, pero al mismo tiempo fueron víctimas de un enigmático y trágico desenlace. El 10 de junio de 1933, el Cuatro Vientos, un avión biplano Breguet, despegó de Sevilla. Su objetivo era aterrizar en la ciudad cubana de Camagüey, para así recorrer la mayor distancia hasta la época sobre el océano Atlántico. El ideólogo de este viaje fue Mariano Barberán, un capitán de ingenieros de reconocido prestigio que ya había contribuido en la ruta del Plus Ultra, el primer aeroplano español en volar hasta América. En esta nueva aventura, su copiloto era el teniente de caballería Joaquín Collar. Collar se indispone en el medio del Atlántico y Barberán tuvo que hacerse cargo de los mandos. Afortunadamente, una o dos horas más tarde, él empezó a recuperarse y pudo continuar el vuelo normalmente. Después de 39 horas de vuelo sin graves incidencias, el 11 de junio, el aparato pisosuelo en Camagüey, donde fueron recibidos como auténticos héroes. El 20 de junio despegaron de La Habana rumbo a México para completar la segunda parte de su viaje. Sin embargo, nunca llegaron. La última vez que fue visto el cuatro vientos sobrevolaba la ciudad mexicana de Villahermosa, en el estado de Tabasco. Lo más probable es que el aparato sufriera un accidente debido a una fuerte tormenta y tanto Barberán como Collar fallecieran en el siniestro. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, los restos del aparato y sus ocupantes nunca se encontraron. Su misteriosa desaparición ha desatado todo tipo de especulaciones, hasta convertir al vuelo del cuatro vientos en toda una leyenda.